Bueno Gemma, ¿me permite? Vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. Es un gran actor argentino, autor y director de teatro, maestro de actores también, hace más de 20 años que entrena actores. Es artista plástico también, una faceta que a pases menos conocida, pero que también disfruta mucho. Protagonizó exitosas ficciones televisivas como por ejemplo Farsantes, que se vio aquí en la tele y que fue un exitazo tremendo acá en Argentina también. Miniseries como Epitafios, Tratame Bien, El Puntero, otras que seguramente están en la cabeza de la gente. Tiene arriba de 15 películas, una de ellas El Oso Rojo, Un Oso Rojo de Adrián Caetano, también una película que marcó mucho, entre tantas otras, y también decenas de espectáculos teatrales como el que trae Uruguay a mediados de mayo, Red, espectáculo del que vamos a estar hablando obviamente con el señor Julio Chávez. Adelante, por favor. ¡Pelotable! Bueno. ¡Pum! Hola. ¿Cómo andas, Julio? Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Muy amable. Un placer. Graba la subida. Qué lejos que están. Estamos lejos. Estamos lejos. Nos gustaría estar más allá. Nos divide el río de la plata. Sí. Por suerte vas a cruzar el charco ahora, vamos allá a dar las fechas de Red, que va a estar en el Teatro Solís, el viernes 15, sábado 16 de mayo, 20.30, y domingo 17 de mayo, a las 18 horas, entradas en venta en la red UTS. Y es un espectáculo que ya venís haciendo, muy bueno, en donde interpretás a un pintor, justamente. Digo justamente porque decíamos recién que sos un artista plástico también. Sí. Un pintor que se enfrenta a una situación ética complicada, si querés, que lo pone en un conflicto. Contále un poquito a la gente qué va a encontrar en el Teatro Solís. Sí. Red es un cuentito, digo que un cuentito, porque tiene realmente un poco de estructura, de una presentación muy sencilla, sobre un tema muy complejo, que es, ante todo, la pintura, ante todo, conceptos sobre la pintura, y presenta en escena un momento de la vida de Rothko, Mark Rothko, que era un pintor de la abstracción expresionista norteamericana. Y uno de los temas difíciles que tiene el espectáculo es algo que nosotros creo que hemos sorteado con éxito, es que todas estas palabras, abstracción expresionista norteamericana, etc., etc., no aleje al espectador y no lo ubique en un lugar de desconocimiento o de temor frente a una obra que cree que es una obra para los pintores o los amantes de la pintura. Claro. No es así. Justamente es un material que acerca al espectador inesperadamente a espacios que tal vez él cree que no le pertenecen y que de golpe se vuelven muy fáciles, como el espacio de un taller, porque la obra transcurre en un taller, el vínculo entre un pintor y su discípulo, porque es la obra que transcurre entre el vínculo entre el pintor y el discípulo y presenta lo que es el ocaso o el inicio del ocaso de un pintor que logró establecerse y legalizarse en el mundo de la pintura con una expresión muy particular y muy propia que él cree que resolvió los problemas del arte de alguna manera y que advierte que es un nuevo engaño de los dioses que hay que ceder el espacio para que vengan otros pintores e intenten resolver el problema del arte porque finalmente el arte tiene una trampa y es, le preguntan a los pintores qué es el arte, el pintor pinta toda su vida queriendo resolver el problema y después dice, bueno, muchísimas gracias por su participación, va a venir el otro concursante a responder la pregunta. Y Rodko, frente a esta situación, además Rodko era un hombre, era un comunista y era un hombre del partido comunista, era un judío europeo y él acepta que su obra sea comprada por el Four Seasons y expuesta allí y él cree que va a transformar al espectador a través de su obra en el Four Seasons y que lo va a hacer un viaje espiritual en ese lugar. Y comprende que eso no va a pasar y que los dioses lo tentaron y que comete lo que los dioses llaman para los griegos, gibris, o sea, se cree más que un dios creyendo que va a transformar al capitalismo mostrando sus obras. Comprende que eso no es así y paralelamente vienen los Frank Estela, otros pintores como Andy Warhol, que vienen con otra mirada, otra pintura y generaciones que lo ven a él como ya una vieja expresión. Y como Rodko es un león, que si bien puede ser un león ya grande, no pierde las mañas de león, le cuesta mucho entregar la corona. Y entonces la obra también se transforma en otro cuentito, que es los cuentitos de las generaciones de los adultos que deben darle lugar a las generaciones de los jóvenes, los jóvenes que creen que con el título de ser joven eso es una virtud en sí misma y que no necesitan del pasado, el pasado que les advierta que cuidado con pisotear el pasado, porque como dice Rodko, para superar el pasado hay que conocerlo. Entonces se transforma en un diálogo nuevamente entre padres e hijos, entre generaciones de gente grande y generación de gente joven. Entonces también plantea un arquetipo universal. Claro, eso te voy a decir. Y un arquetipo que tiene que ver con... Yo siempre digo, la obra también podría ser la obra de un almacenero que le abren enfrente un pequeño shopping o un supermercado y que la gente empiece a irse enfrente porque lo que vende es más moderno, es mejor. Y él siente, pero yo probé a todo el barrio durante 40 años. Le parece justo lo que me están haciendo. Y el vecino le dice, ¿y qué le vamos a hacer, Francisco? Los tiempos pasan. La vida misma. Julio, cuando vos tenés que hacer un personaje como el del pintor u otro, ¿vos preferís que sean más parecidos a vos o más distintos a vos como persona para personificarlo? No, yo no me... La verdad que hacer un personaje muy parecido a mí me parece bastante aburrido porque no tengo de mí una opinión tan interesante. Pero yo... No, por el contrario. Yo intento hacer siempre algo donde crea que tengo algo para colaborar en contar ese rol. Pero no necesariamente lo entiendo como que yo tengo algo de ese rol. Claro. Sino que creo que tengo algo en mi instrumento o en mi humanidad que pueda prestar servicio al rol. Y en este caso, por ejemplo, te cuento con varias cosas en la alacena. Yo soy un judío como Rodko. Mi padre viene de Europa como venía Rodko. Yo me dedico a la pintura y a las artes plásticas desde hace muchísimos años. Tengo un vínculo con los maestros. Creo en la formación. Te has entregado mucho a esos maestros también. Muchos años de tu vida. Sí, muchísimo. Muchísimo. Muchos, sí. Y con gusto. Y con disciplina. Porque yo creo que hay que elegir aquellos maestros. Y uno tiene la libertad de la elección. Pero después tiene la obligación del sometimiento. Y que eso es importante también. Así que... Bueno. Muy bien. ¿Me voy? No. Nada de eso, nada de eso, señor Julieta. No todavía. Vamos a presentar ya nuestro... Es cierto que con un largo anecdotario. Este señor actual. No se da cuenta que soy maestro para ella. No se da cuenta. Acá tenemos un señor que tuvo años aprendiendo. 18 años que estuvo con un maestro y usted, Gema, que no quiere aprender... O sea, vos vas 5 ya. Usted no quiere aprender nada con nadie. Es penoso. Bueno, vamos a arrancar años A, cuando eras niño. ¿Es cierto que dormías con un palo de amasar debajo de la cama? Creo que era un palo de amasar y una sartén. ¿Puede ser? O en una sartén. El palo de amasar seguro. Y la sartén dependía de si había estado en uso a la noche o no. Y si estaba en uso, entonces mi mamá me traía una cacerola o una pava o algo que me sirva para defenderme de los monstruos que me atacaban de noche. Sí es cierto. ¿Era muy imaginativo desde chico o seguís siendo? Era muy paranoico ya de chico. Después conseguí un oficio donde la paranoia se podía transformar en imaginación, por suerte. Bien, inteligente de tu parte. Y hasta aquí daba más o menos palote. 28. No, no, mira, no. Está muy bien. 12 años. Por ahí. Hasta que el sexo apareció y ahí ya... Ahí te dedicaste a otras cosas. Ahí ya dejé el palo de amasar. Otro pensamiento. Julio, ¿es cierto que de niño tuviste un sueño que era ser bioquímico por una escena de los tres chiflados? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ahí había un capítulo de tres chiflados que ellos hacían con los tubitos y que explotaban y que tomaban algo y uno se transformaba en un monstruo. No me acuerdo, estoy mezclando creo el capítulo 48 con el capítulo 30, pero algo así pasaba. Y sí, es cierto. Mira. Sí, sí, sí. ¿Y médico dijiste en algún momento también? Sí. También. Médico, le decía a mi padre, de mujeres rubias solamente. Ah, eso fue después de los 12. Sí, después de los 12. Y mi padre era tan hermoso ser conmigo y estaba tan contento de que yo existiese que si yo le decía médico me traía al día siguiente un libro sobre medicina. Yo le dije bioquímica y me trajo un jueguito que había de chico, algo del laboratorio propio. Pobrecito, gastó todo eso. Siempre contás que tu padre tenía una mirada muy amorosa sobre tu existencia, lo decís así además. Sí, así fue. Mi padre, yo la mirada tierna la recibí de mi padre. Mi padre vivió con mucha felicidad mi aparición en el mundo. Y también, por otro lado, él creyó que ya había terminado su labor y que ya había cumplido. Cosa que no es tan fácil eso sostener sobre los hombros, ¿no? Vos le pedías límites vos a él, digamos. Ah, sí. Una cosa así. De alguna manera sí. Yo hubiese querido que él sea un poco más estricto y menos benevolente conmigo. Pero como estaba tan contento que yo viviese, bueno. Sucedió. ¿Es cierto que la primera vez que te emocionaste en un teatro fue viendo Hansel y Gretel? También de niño. Tengo algunos aspectos más viriles que todo esto por ahora. Duerme con un palo de a pasar. Se emocionó con Hansel y Gretel. Son muy tiernos. Un tonto, un tonto, un tonto. Sí, es cierto, pero era imposible no emocionarse. Yo no sé si fue por Hansel y Gretel, sino porque era teatro. Y yo no podía entender lo que estaba sucediendo. Era como un fenómeno tan maravilloso que venía de la calle, me siento, se apagó la luz y aparecía un bosque. Era un fenómeno para mí muy conmovedor. Bueno, para mí, creo que para cualquier chico. Claro. Sí, pero fue en Hansel y Gretel. Va por ahí. Sí. ¿Y es cierto, Julio, que te hiciste actor para tener una madre de tenelovela? Sí. Eso es genial. Sí. Yo vivía, yo no tuve, yo tuve muchas carencias cuando era pequeño. Y yo veía una telenovela que se llamaba La Cruz de Marisa Cruces, que la hacía una actriz argentina que se llama Silvia Montanari. Sí, la conocía. Era una madre tan increíble, tan abnegada, tan genial. Los hijos eran tan piolas. Ella besaba a los hombres tan bien. Era hermosa y al mismo tiempo lloraba con lágrimas increíbles. Y yo no estaba viviendo en ese momento con un círculo familiar así. Y pensé, si para tener una madre así hay que ser actor, yo quiero ser actor. Proyectaste. Pasaron muchos años, muchos años, y en un estreno se sentó Silvia Montanari al lado mío. Yo soy muy tímido y puedo parecer un poco cortado, producto de la timidez. Y ella me miró y me saludó muy amorosamente. Y yo la saludé casi cool, porque me pongo tímido. Y pensé, si esta mujer supiese que yo estoy acá sentado y formo parte de lo que se llama la colonia artística, porque yo quería ser su hijo, no lo va a poder creer. No se lo pudiste contar y no lo supo. Pero me va a pegar una cachetada. Porque hoy por hoy yo estoy pelado. Y ella, supongo que debe estar espléndida. No le pasa el tiempo. Y es cierto que con la plata de tu primer premio que ganaste, ¿te fuiste a vivir solo? Sí. ¿Con los 18 premios? Con mi primer, no premio, con mi primer sueldo. Ah, sueldo. Sí, me fui a los 17 años. Ah, súper pronto. Cumplido los, casi por cumplir los 18 años, fui a mi familia y le dije que me iba, sí. ¿Y cómo lo tomaron? Mira, yo tuve en ese sentido la conciencia de mis padres de que ellos no estaban muy en condiciones de exigir. Porque se sentían que no estaban muy en condiciones de sostener. Y por otro lado, confiaron en mí. Entonces siempre tuve el permiso, la autorización y yo te diría una dulce carencia. Ajá, bien. Hoy conocemos al actor, a todas las facetas artísticas, pero todo el mundo ha tenido otros trabajos, ¿no? Y por eso queremos preguntarte, Julio, si es cierto que trabajaste en un hospital y como cadete de una empresa de contaduría. Sí, las dos cosas son ciertas. Mirá. ¿Haciendo? ¿Cadete? Girando. Cadete. Anda al banco, anda así. El che pibe, sí. Anda a cobrar a la familia Moscovich y todo eso. Y después... ¿Y hospital? A mí me da más conocido hospital. No, clínica. Ah, clínica. Una clínica berreta. Que mirá vos, yo me fui del conservatorio muy enojado porque mi profesor me había dicho que si yo no cambiaba en mi naturaleza, yo no vuelvo al conservatorio porque era una persona complicada. Y yo pensé, yo no vuelvo, no me importa nada, yo no me importa ser actor, no me importa nada. Tenía 16 años, sí. Y empecé a buscar trabajo. Mientras iba a dar baterías de quinto año libre, cosa que no terminé, no terminé el quinto año. Entonces, me consiguieron un trabajo en una clínica. Yo trabajaba de noche haciendo las admisiones nocturnas. 16 años, yo era el idiota que admitía, imagínate lo que era la clínica esa. Y trabajando en la clínica pensé en una noche, ¿qué estás haciendo? No tiene sentido esto. Anda al conservatorio, que es lo que querés hacer. Volvé. Y volví. Pero sí es cierto. ¿Y con qué edad entonces empezaste a estudiar teatro? Muy chico. A los 16 años empecé a estudiar. Estabas tan entreverado que te peleaste con el profesor. No, no me peleé. Era una persona con una naturaleza, era muy competitivo, era muy bravo. Era un caballo desbocado. Y volviste a que te domestiquen. Volví a que me domestiquen, sí. Y ahí aprendí esto que te dije antes. Para aprender hay que someterse. Lo aprendiste bien eso. No lo sé, pero todavía lo sigo ejercitando. Pero hago de ese texto, que puede ser un texto, hago una disciplina diaria. Bien, bien. ¿Es cierto que estudiaste cuatro años astrología? Sí. Estudié en un lugar que se llama Casa 11. Y fue un extraordinario encuentro para mí como persona y sobre todo como actor. Meterme un poco en ese lenguaje. ¿Cuándo fue esto? ¿Hace mucho? No, hace mucho. Terminé eso hace como unos 13, 14 o 15 años. Yo no me dediqué más a eso. No me interesa, me sigue interesando mucho el fenómeno de la astrología. Pero no me interesan las cartas natales, no me interesa hacer cartas natales. Y mucho menos que me pregunten, soy de Scorpio y hagan una pausa. Como diciendo... Vos dijiste en una nota, tampoco me interesa la gente que se acerca a la astrología. Como diciendo, el micromundo no. No, no, no. Te quedaste con lo de la disciplina, digamos. Me quedé con los arquetipos, me quedé con otra cuestión de la astrología, que no tiene que ver con la ansiedad de saber lo que me va a pasar. Y estás haciendo o por hacer signos, puede ser, una serie con Polka que se trata de un asesino serial que mata según los signos del Zodíaco. Sí, vamos a hacer una... empiezo a grabar en un mes una miniserie de 16 capítulos sobre un asesino serial, como bien dijiste vos, que llegó el momento en que él tiene que vengar un hecho histórico de su vida y ha decidido, por también una circunstancia que tiene que ver con la astrología, matar a las personas que tuvieron que ver con este episodio doloroso de su vida y elegir de esas personas a una que corresponde a Aries, una Tauro, una Géminis, una Cáncer, así, siguiendo con la rueda del Zodíaco, y va a matar no solamente a una persona del signo, sino como el signo se lo merece morir. Mirá, bueno. Entonces, es un muy lindo cuento y estoy muy entusiasmado. Julio, vamos a retrotraernos un poco al pasado, nada más ni a menos que a 1976, a una película con un nombre que a mí me pensé que era más para el lado del picaresco, pero tiene un elenco impresionante que se llama No toquen a la nena. Vemos esta escena y luego preguntamos. Miren esto, es una maravilla. ¡Oh, Dios! Estoy un poco... pero la novia, perdón, la novia no, mi esposa, sí señor, mi esposa quiere que hable, sí señor, y yo voy a hablar. Y aunque yo no sea el padre de ese ser que pronto llegará al mundo, yo prometo criarlo y quererlo como si lo fuera. No te avergüences viejo, no fue tragedia viejo. Qué joven, juventud, ¿no? De chiquito eras. Y es mi nieto ahora. ¿Cuánto pelo, aparte? ¿Cuánto pelo tenía mi nieto? Es cierto, Julio, que esta película, que fue la primera tuya, llegaste casi de casualidad. Era cadete de ese lugar del cual vos hablás y tuve la suerte, el día anterior me dijo un profesor de conservatorio, están casteando a un actor para tal película, abrieron casting, hay como 500 personas, pero anda y presentate. Y yo no tenía manera de presentarme porque yo tenía que trabajar. Pero este contador público con el que yo laburaba me dijo, tenés que ir a este lugar. Y era a la vuelta de la productora de donde se hacían los castes. Destino, destino. Destino y yo me metí y a partir de ahí... Fue una película muy, obviamente muy importante para mí, pero además muy particular. Se empezó a firmar en el 75 y se estrenó en el 76. Y en el 76, como bien saben, la Argentina entró en manos de esa dictadura. Y el día del estreno, éramos dos actores los que estábamos en el país y el 80% de los actores se habían tenido que ir. Así que tanto Norma Leandro, Luis Politi, Lautaro Murúa, Oscar Viales, todos esos actores, María Banner, ya no estaban en el estreno. Qué impresionante, qué impresionante. Es cierto, Julio, que el primer papel que hiciste en televisión no terminó de la mejor manera. De la peor manera terminó. Sí, por eso, no terminó de la mejor, terminó de la peor. No, sí, es claro que es cierto. Eras muy joven también. Muy chiquito, tenía 20 años. 20. O de 19 para 20. Me llamaron para hacer una tira después de esta película y me llamaron para hacer una tira. Y yo era muy porfiado y quería poner en práctica en la televisión, espacio en el que yo no tenía ningún oficio, quería poner en práctica algo que mi maestro nos estaba diciendo acerca de no ser convencionales. Y aprender a actuar el opuesto. Si una persona estaba contenta, había un aspecto triste. Y si estaba triste, había un aspecto contento. El idiota de mi persona, que no entendía muy bien lo que era, dijo, yo voy a poner esto en práctica en la telenovela. Cuando tenía que dar una mala noticia, me sonreía. Y cuando tenía que dar una buena noticia, poña cara como no es tan buena. La gente, yo me he dado cuenta que mis compañeros me miraban entre con asco y piedad. Y un día recibí un libreto donde mi personaje tenía bastante letra. Y yo pensé, ¿has visto? Acá. Miren, ahora se ha demostrado mi conocimiento. Y en un momento leo Aeroparque, despedida, chao mamá. Afuera bailando. Y me echaron. Me echaron con justa razón. No, con justa razón. Pero en ese momento, ¿cómo la viviste? Perfecto. ¿Ah, sí? Sí, porque a mí la guerra, te gusta, me gusta. El oponente me es una necesidad. Dije, volveré. No me resentiré, porque creo que tienen razón. Hay algo que yo no estoy haciendo bien. Por otro lado pensé, voy a aprender, pero no de ellos, lo que estaban en ese momento haciendo la tira, porque a mí tampoco me gustaba lo que ellos hacían. Entonces decía, yo no hago algo que me gusta, pero tampoco veo que ellos hacen algo que me gusta. Pero yo voy a estudiar, voy a prepararme y voy a volver para resolver los problemas que no puedo resolver ahora. Y así fue. Mira, dijiste que te gusta la guerra, alguna vez te habrás enojado. Y en este fragmento que vamos a ver de Un oso rojo, gran película dirigida por Israel Adrián Caetano, se te ve un poco fastidiado de más. Si no, miren. ¿Qué es eso? Es que te va a poner los puntos, forro. ¿Los puntos de qué? Vamos. ¿Cuánto te debe? ¿Cuánto te debe? Lucas 200, o Lucas, o menos. La semana que viene te viene a pagar. Qué grande. Es cierto que la mañana... Sí, perdón. No, no, decide, decide. ¿Es cierto que qué? Ah, sí. La primera vez que te agarraste a piñazos en tu vida fue ahí. Sí. Iba a contarte algo en relación a eso. Qué fuerte. La mañana que yo me desperté y sabía que yo tenía que filmar esta parte, yo dije, hoy va a ser una catástrofe, digo, porque yo no sé hacer esto. Y cuando se den cuenta que yo no sé pegar, no sé. Y fue una de esas cuestiones que vinieron los de los efectos especiales que siempre tienen que estar por las dudas que el actor se extralimite para cuidar. En mi caso, tenían que estar para enseñarme qué había que hacer. Y me sorprendió mucho esta creencia que a veces tengo acerca de mí. No es así, que lejos de necesitar dormir con un palo de amasar, soy bastante violento y podría haber perfectamente peleado. Porque uno tenía tantas dificultades como... Salió fácil al final. Bastante más fácil de lo que yo creía. Porque creía que se iba a producir lo del canal de televisión de nuevo, digamos. Y volviste sorprendido a tu casa. Sí, volví sorprendido. ¿Y lo seguiste usando como herramienta o no? No, nunca le he pegado a nadie, no. Bien. No, no, no. Hombre pacífico. ¿Es cierto que empezaste a aprender pintura? ¿Por qué no le pudiste decir que no a la profesora o a alguien que te presentó la profesora? ¿Cómo saben todo eso ustedes? Y un gran rastrillo. Bueno, sí. De Martín Otegi. Yo, son esas maneras que uno tiene de hablar en la fiesta. Qué ganas de hacer pintura, qué ganas de escribir. Ay, yo tengo ganas. Y yo dije, sí, yo tengo ganas de hacer pintura. Qué ganas, qué ganas de hacer pintura. Y una amiga me dijo, ¿te dejan hacer pintura? Sí. Bueno, pasaron dos, tres semanas. Yo estaba caminando por la calle. Sale del restaurante esta amiga y me dice, Julio, estoy con la maestra de pintura que te dije que te iba a presentar. Yo dije, bueno, la saludo y no voy. Y me dijo, esta mujer me dijo, ¿querés estudiar pintura? Sí. Me dijo, bueno. Le digo, dame tu teléfono y te llamo. Me dice, no me hagan dar el teléfono. Me dice, dame el tuyo. Le digo, bueno, te lo doy. Igual me llama y no le contesto. Y así fue. Voy y después digo, bueno, voy a una clase y no vuelvo nunca más. Y cuando fui a la primera clase, no me fui nunca más. Y ahí empecé a estudiar pintura por no, es verdad, por no decir que no, digamos. Por no haber podido decir. Y te sentiste a gusto más con esa profesora, porque habiendo millones, justo esa era. Claro, en ese sentido soy un hombre que tiene suerte. ¿Cuánto hace que pintas ya? Porque se ha transformado en la importancia de tu vida, ¿no? Treinta y cuatro años. Mamita. Qué impresionante. Sí, mucho, mucho. Y tengo una ocupación muy seria alrededor de eso. Al igual que Pinti, ¿es cierto que crees que el asado es una pérdida de tiempo? No el asado, la ceremonia del asado. El hecho social asado, claro. Sí, sí. Contá, contá un poquito cómo te sentís. Lo que serían farsantes que comían asado seguido en el estudio, ¿no? Sí, sí. Sí, primero me gusta mucho comer. Me gusta mucho la carne y me gusta mucho el asado. Es indefectible. Me gusta mucho la morcilla cruda, comerla con pan. La acompaño con vino. A los diez minutos ya estoy un poco pesado. Como el asado, no le digo no a nada. Y después del asado hay que hablar. ¿Qué me importa a mí lo que se puede hablar después del asado? Mi sensación es que estoy todo el tiempo... Y tengo que hacer el esfuerzo de tener la buena onda de después del asado disfrutar de la camaradería. No tengo espacio para camaradería. Lo tuyo es comió y voló. Para mí, absolutamente. Por lo menos lo decir. Y te deben de invitar al asado y te dirán, anda yendo, Julio, ya sabes. La gente ya lo sabe. También saben que me voy de las fiestas o de las reuniones sin despedirme. Entre otras cosas porque me da mucho pudor el chau, 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 chau. Y ya saben que tengo la gran Julio, dicen. Me voy de una manera inesperada. Bomba de humo y afuera. Julio, ¿es cierto que dejaste de fumar cuando le diagnosticaron cáncer a tu perro? Emilio. Sí, sí. Uh, sí. Un ser, además, que vos dijiste que te marcó mucho. Un animal que vos querías mucho. Sí, un vínculo muy afectuoso y muy cálido. Ustedes saben que los animales no opinan acerca de cómo uno quiere. Y eso a uno le da a veces mucho más ánimo y no toman represalias cuando uno no quiere más. Cosa que también. Entonces, yo me acuerdo que el veterinario me dijo, lo lamento, pero creo que tiene un cáncer en el paladar importante. Y yo lo miré a Emilio y pensé, yo voy a dejar de fumar. Y sentí que Emilio se había puesto, que Emilio, que algo, había un algo, un algo, que Emilio se puso como barrera y dije, yo voy a dejar de fumar. Y me propuse un día, el 23 de julio, voy a dejar de fumar. Me preparé ese mes y dejé de fumar. Qué claro, ¿no? Esa es fuerte. Y es fuerte también esta, si es que es cierto, ¿no? Que compras libros para leer dentro de 30 años. Bueno, ya no es dentro de 30 años porque no sé qué carajo voy a poder ver dentro de 30 años. Pero sí compro libros que sé que hoy por hoy no puedo leer porque estoy muy ocupado. Pero me voy armando una biblioteca que dentro de 15 años, 16 años, cuando yo ya esté más dispuesto a descansar, que voy a tener libros y películas de todos los autores y de todos los directores. Entonces agarro un director Visconti y compro todo lo que haya de Visconti y me voy armando un espacio que me nutra. Es como mi alimento para el futuro. Sin embargo, no te llevas tan bien con eso de no hacer nada. No. ¿No? No, no me llevo bien. Vamos a ver. Pero bueno, ya estás preparando algo para distraer un poco. Es un poco lo que yo creo, pero yo comparto con vos. No va a ser tan fácil que yo no haga nada. ¿Es cierto que lo que más disfrutás de un viaje es el aterrizaje de vuelta? Sí. 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 Es insólito. Esta gente que se ríe, ¿no tiene problemas? Son todos perfectos. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el nabo que nos traen hoy? Apelamos. Es todo con cariño. Yo ya lo sé. Y yo lo digo con simpatía. Yo, a mí me cuesta mucho moverme de mi casa. A mí me gusta mucho volver. De hecho, realmente cuando el momento más lindo para mí del avión, cuando he ido, he tenido la posibilidad de viajar bastante y de hacer viajes largos e importantes. Y cuando el avión aterriza en Ezeiza, yo tengo tanta alegría que en verdad es como el mejor momento del viaje. Tengo mucha dificultad en el desarraigo. Tengo mucha experiencia en el desarraigo. La he vivido mucho a través de mi padre. No tanto de mi madre, pero sí de mi padre. Tu madre lo dirige en italiano y tu padre, como ya dijiste, judío. Sí, alemán. Alemán. Y yo siempre he sentido mucha tristeza porque mi padre haya tenido que abandonar su hogar, digamos. Su hogar, claro. Y por algún motivo, también porque soy canceriano, la caza y volver es importante. ¿Hace cuánto que tenés escuela de actuación, Julio? Empecé a los 23 años. Tengo 58, 35 años. Entre todo ese alumnado, me imagino, inmenso que tenés, ¿puede ser que una gran alumna destacada que tuviste fue Graciela Alfano, que estudió contigo? No fue ni una gran alumna ni una destacada. A lo que me refiero que no una gran alumna. Fue una alumna y que ha estudiado muchísimo. A mí me sorprende mucho la sorpresa. Me dicen, ¿de verdad? Y yo digo, sí, de verdad. Porque yo he hecho un ejercicio con Graciela. Graciela durante dos años seguidos, tres años, se acercó siempre en el mes de marzo a pedir vacante para primer año. Y yo siempre he tenido mucho pudor y resquemor en darle la vacante. Porque era una persona pública, porque era una persona de la, digamos, de la mediática como es ella. Y yo temía, porque no entendía cómo ella iba a poder ocupar un espacio ahí. Y la tercera vez me agarré a mí mismo y me pregunté quién soy yo para no darle a una persona que humildemente viene a pedir estudiar. ¿Cómo yo, digamos, iba a entender mi labor de docente si después de tres años seguía diciendo que no? ¿Por qué no? Entonces, Graciela estudió conmigo durante tres años y fue para mí muy grato y muy difícil entrenarla. Porque entrenar a alguien mediático es complicado, porque aunque ella muchas veces se corría de lo mediático, es muy difícil que los otros le permitan ocupar otro lugar. Y yo aproveché esta situación para que reflexionemos acerca de qué cerrados que somos a veces. Y nosotros somos actores. Tenemos que aprender a corrernos para permitirnos una otra cara, una otra máscara. Pero cuando el otro se quiere correr, no se lo permitimos. Entonces, me pareció que yo hice un ejercicio que a mí me vino muy bien, un ejercicio de diferenciación. Y fueron tres años muy buenos en su proceso. Después lo que ella hace o no hace con eso, es el tema. Pero en ese sentido, si voy a evaluar lo que hace cada ser humano con lo que yo entiendo que es la labor, tal vez no tendría una escuela. Claro, lógico. Sí, 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 por supuesto. Bueno, hemos llegado al final de este cierto. Vamos a volver a recordar el 15, 16 y 17 de mayo en el Teatro Solís. Se presenta el señor Julio Chávez con Red. Tres únicas funciones, aparte. Son las tres. Voy a dar de vuelta los horarios. El viernes 15 y sábado 16 de mayo, 20.30. Y el domingo 17 a las 18. Entrás en venta en Red UTS. Que es Red Pagos. Ahí está. Tiene inglesa y creo que es la boletería del Solís mismo. Ahí está, ahí está. Así que bueno, tienen la oportunidad de ver a este grande, a este monstruo, como dice acá, va por cuenta de la gema. Gran admirador de Chávez. ¿Sabes que hace poco fui a Buenos Aires y le voy a buscar Red, dónde está, que la quiero ir a ver, y no estaba justo en cartel? No. Iremos ahora. Ahora sí. Iré ahora, sí. Bueno, son muy amables. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Un gusto enorme de tenerte por acá, de verdad. Nosotros vamos a una tanda gema, ¿le parece? Gracias. Gracias.